Una idea preciosa que aparece en el Salmo 103, la encontramos también en el capítulo séptimo del profeta Miqueas en la primera lectura de hoy. Yo creo que es algo que vale la pena subrayar, que vale la pena destacar. Es muy simple, pero muy profundo. Dios aleja de nosotros nuestros pecados. Así lo dice el Salmo 103. El profeta Miqueas, de un modo quizás un poco más evocativo, más gráfico, dice Dios arrojará en el fondo del mar nuestros delitos. Por supuesto, en la perspectiva y en la vida de aquellos tiempos bíblicos, aquello que se hunde en lo profundo del mar es absolutamente irrecuperable. Es decir, aquí no estamos hablando de submarinos, ni estamos hablando de buzos, ni estamos hablando de exploración del lecho marino. O sea que Dios es capaz de alejar de nosotros para siempre aquello que nos hace daño. Yo creo que esta es la idea precisamente más revolucionaria, la que más puede hacernos bien. El descubrir que nosotros no somos idénticos a nuestro pecado. El descubrir que nosotros no llevamos el nombre de nuestras culpas. Y que por consiguiente no tenemos que identificarnos en primer lugar con eso que hemos sido, con eso que nos ha destruido. Dios puede quitar de tu vida, Dios puede quitar de mi vida, aquello que no ha hecho sino desfigurarme, no ha hecho sino destruirme, no ha hecho sino disminuirme. No llames, no consideres como propio tuyo, no consideres como ser tuyo, aquello que te ha disminuido. Esa carga que te ha deformado, esa enfermedad que te ha destruido, eso no eres tú. Y Dios es capaz de separar eso que te ha enfermado de ti, es capaz de separar eso que te ha lastimado de ti, eso que te ha ensuciado de ti. Observemos que nuestra tendencia más frecuente es atacar a las personas cuando lo que tendríamos que atacar son los errores, los vicios o los pecados de esas personas. Con muchísima facilidad nosotros identificamos al pecador con el pecado. Y cuando queremos deshacernos del pecado o del error o del vicio o de la corrupción, inmediatamente nuestra animosidad, inmediatamente nuestra agresividad se vuelca contra la persona corrupta. Pero la Biblia nos está enseñando algo muy distinto. No hay necesidad de destruir a la persona. Hay que destruir a lo que le hace daño a esa persona y destruir a lo que a través de esa persona hace daño a otros. Entonces Dios no es en primer lugar el enemigo de los malvados, sino el enemigo de lo que le hace daño en primer lugar al malvado y a través de él hace daño a otras personas. La óptica cambia completamente. San Agustín lo dijo de una manera inmortal. Hay que odiar al pecado y amar al pecador. Pues eso es lo que nos enseña esta cuaresma. Que este es el tiempo para recordar que nosotros no somos nuestros errores, que nuestros errores pueden salir de nosotros. Y hay que empezar a imaginar una vida sin aquello que me ha humillado y deformado. Y que debo aplicarle lo mismo a mi prójimo. No, tampoco debo asociar los errores de los otros con ellos mismos. No, son errores que ellos cometieron, pero ellos no son eso. Mi prójimo no es el error que cometió. Dios puede separar. Es el único que puede separar hasta arrojar en el fondo del mar lo que el otro hizo mal. Y de ahí, precisamente de ahí, surge lo que se llama el verdadero amor al prójimo y el verdadero amor incluso al enemigo. Así nos lo conceda el Señor como fruto permanente de esta cuaresma. Amén.